Los caminos se cruzan la brinda, uno de amistad, otro de pasiones en vida Se miran de frente con duda y deseo, pueden coexistir sin que el fuego se vuelva a hacerlo Amor y amistad, dos fuerzas que se atraen, como la luna al mar Se buscan y se enlazan, un baile delicado, una danza sin igual Compartirse con ellos, risas y confidencias, un abrazo sincero que cura las dolencias En la amistad encontramos un refugio sin fin Un noasis de paz, donde el alma se rica al confín Pero el amor llega con su fuego ardiente Y la amistad se pregunta, sigo siendo importante No temas, la amistad verdadera no se extingue Se transforma, se adapta Y en el amor se distingue Amor y amistad, dos fuerzas que se atraen, como la luna al mar Se buscan y se enlazan, un baile delicado, una danza sin igual Amor y amistad Dos fuerzas que se atraen, como la luna al mar Se buscan y se enlazan, un baile delicado, una danza sin igual Amor y amistad, dos fuerzas que se atraen, como la luna al mar Se buscan y se enlazan, un baile delicado, una danza sin igual Amor y amistad Gracias por ver el video.